¿Ves? Esta es la naturaleza de un ser humano. Cualquier cosa de la que estés privado, piensas que es la cosa más elevada. Lo que no tienes parece en ese momento que es la cosa más elevada. Si no has comido durante dos días, la comida será Dios, ¿sí o no? ¿No? Sí. Si no entiendes esto, cierra la boca y tápate la nariz así durante dos minutos. ¿Pedirás aire o Dios? Aire. Dios viene y dice, ¿me quieres a mí o al aire? Tú irás al diablo contigo, quiero respirar. Porque de lo que sea que en ese momento estés privado, eso se convierte, toma un... Se agranda de tal manera que bloquea todo. O en otras palabras, cuando estás en cualquier estado compulsivo, tú no ves nada como es, se exagera. Si tu vejiga está llena. Un minuto. Yo estoy hablando de la iluminación. Tu vejiga está muy llena. ¿Te interesa? No quiero ninguna iluminación. Ahora mismo ir al baño se siente como la máxima liberación. ¿Sí o no? Así que cualquier cosa, cuando estás en un estado compulsivo, no ves nada de la forma que es. Tú, la vida se distorsionará para hacerte pensar que eso es todo en ese momento. Entonces así pasa la vida humana de un estado compulsivo a otro. Nunca permitiéndote ese pequeño espacio donde puedas ver las cosas como son. Si ni siquiera ves la vida tal y como es, podrás manejarla de la forma que necesitas ser manejada. No surge, ¿no es así? Si tú no ves las cosas como son, nunca podrás manejarlas de la manera en que deben ser manejadas. Debido a esto, de muchas maneras, las vidas humanas individuales y todas las sociedades se han convertido en una humanidad distorsionada. Cuando digo distorsionada, es normal, quiero decir normal. Estaba hablando con un como un joven de 14, 15 años, niños en una escuela. Y yo estaba, no podía creerlo que estaba hablando con unos 11 o 12 de ellos, con muchachos y muchachas jóvenes. Luego algo surgió y yo solo les pregunté qué iban a hacer después porque estaban en grado décimo o algo así. Solo hablaban de encontrar un trabajo y ganarse la vida. yo no lo podía creer porque en toda mi vida nunca pensé en ganarme la vida. Mi mi querido padre solía romperse la cabeza. Este niño no tiene miedo en su corazón. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Dije, no tener miedo es un problema. Pensé que el miedo es un problema. Nunca pensé que no tener miedo es un problema. Entonces, de acuerdo con los dictados de lo divino, se suponía que debía convertirme en médico porque mi padre es médico. a la de 10 años le dije, no, esa es una única cosa que no voy a hacer, no voy a ser médico. Pero todos los días alguien intenta convencerme, debes convertirte en médico, debes convertirte en médico, ya conoces a las familias indias. Debes convertirte en médico si no puedes. Por supuesto, ahora todos se han cambiado a sistemas. Yo estaba, yo estaba, yo estaba en Chicago solo unos, ya sabes, ocho días. Hace solo dos días llegué a la India. Hace ocho días estaba en Chicago y vino una persona de la India y le pregunté, bien, ¿qué estás haciendo? Ah, ¿qué más, Sadhguru? Eso significa que es un ingeniero de sistemas. Hubo un tiempo que si decías, ¿qué más? Eres un médico. Ahora, si dices, ¿qué más? Significa que eres un ingeniero de sistemas. No se hicieron médicos porque estén fenomenalmente interesados en la fisiología humana, no porque sean, tengan una cosa electrónica, se hicieron ingenieros de sistemas solo para ganarse la vida. ¿No es importante? No digo que no sea importante, lo único que digo es que hasta una hormiga que tiene una millonésima parte de tu cerebro es capaz de ganarse la vida. ¿Cuál es tu problema con un cerebro tan grande? La razón por la que digo esto es, esta idea, esta terrible idea tan limitante ha sido impuesta a nuestros jóvenes de que hay que ganarse la vida y eso es lo más importante. Con este gran cerebro, ganarse la vida es realmente un problema en este planeta. Sé que todos han sido condicionados a creer eso. Si no es así, te lo estoy diciendo. No es así. Ganarse la vida es algo insignificante para la conciencia humana, pero desafortunadamente, la humanidad entera está invirtiendo todas sus energías e inteligencia en solo ganarse la vida. Si no cambia esta única cosa en el mundo, que no digo que no se deba, lo único que digo es que no es necesario que ocupe la conciencia humana en su totalidad para ganarse la vida. Si pones un dedito a trabajar, se ganará la vida. Es capaz, esto es capaz de eso. Todo el ingenio humano ha sido asfixiado hasta la muerte, simplemente porque todo el mundo está pensando cómo ganarse la vida, cómo ganarse la vida, ¿sabes? En el momento en que puedan ganarse la vida, se sentarán y se volverán gordos. tú debes estar viéndolo. ¿Qué puedo hacer con esta vida? ¿No es así? Sí, debes estar viéndolo. ¿Qué es lo más grande que puedo hacer con esta vida? Porque un día caerás muerto, ¿sabes? ¿Sabes que caerás muerto algún día? Así que antes de morir, cualquier cosa que sea la máxima posibilidad para esta vida debe suceder, ¿no es así? Me gano la vida, me gano la vida. Esto es un gran orgullo. ¿Por qué no ves cada insecto, cada gusano, cada pájaro, cada animal, cada criatura en este planeta se gana la vida? ¿Qué es tan... ¿Qué es tan... ¿De qué hay que estar tan orgulloso de me gano la vida? Todo el mundo se gana la vida, ¿no es así? Solo los seres humanos están haciendo de ello un gran problema. Un problema demasiado grande. Cuando veo cómo la inteligencia humana ha sido sacrificada en el altar de ganarse la vida, es increíble cuántas cosas podría haber hecho el ser humano, cuántas cosas increíbles podría haber hecho, pero en lugar de eso se está ganando la vida. Así que es muy, muy importante. Yo solo pienso que deberíamos iniciar una ola, sobre todo en los colegios y universidades, que ganarse la vida no es... es una cosa muy pequeña, no es lo principal de tu vida. Con un dedo pequeño puedes ganarte la vida. ¿Con este cerebro tan grande? Cuando una hormiga puede ganarse la vida, este cerebro tan grande, ¿debe luchar por ganarse la vida? Eso se ha convertido en un problema porque quieres ser como alguien más. ¿No es así? Quieres ser como alguien más. Eso te esclaviza. Y una vez que estás en este chakar, nada más es posible, simplemente te mantiene en marcha yendo y yendo sin parar. Ahora, esta posibilidad de... esta cosa tan sencilla llamada yoga no consiste en retorcer el cuerpo, no consiste en ponerse en forma, no consiste en ponerse sano. Esto, todas estas cosas que la naturaleza hará por ti, solo si se vive en sintonía con ella. Esto es sobre entender la geometría del cosmos a través de la geometría de tu propio sistema. Estoy llamando a esto una geometría porque el cosmos es una geometría, ¿no es así? Planeta Tierra va alrededor del Sol. ¿Qué es? ¿Un motor diésel? ¿Crees que un gran motor diésel lo está empujando? Si lo fuera el rugido del motor nos habría matado. Solo la perfección de la geometría solo sigue y sigue y sigue, ¿no es así? ¿Has visto esas máquinas perpetuas? ¿Has visto a esas pequeñas y solo lo haces así? Durante años y años continúa. Entonces esto es simplemente eso, es una perfección de la geometría que la mantiene en marcha y en marcha y en marcha. todo el universo es geométricamente perfecto, por eso se queda allí. De lo contrario no lo haría. Y si aprendes a sostener tu cuerpo de cierta manera, si la geometría de tu cuerpo está alineada con la geometría del resto de la creación, de repente encontrarás que hay una relación, una relación que te permitirá puedes descargar el cosmos entero en este. Este no es un pequeño, si simplemente así si vives solo eres un pedazo de carne y hueso. Si solo lo haces bien, de repente esto es otra cosa. Probablemente hoy en día ya no tienes esta experiencia porque tienes todo Tata Sky, Dishnet y todas esas cosas. Pero si supones que tienes una televisión en tu casa en los ochentas cuando llegó por primera vez el Dordarshan, estás viendo tu partido de cricket favorito y de repente tu televisión hace bup bup bup. entonces subes a la terraza y allí hay un artefacto de aluminio. Si haces así, nada vendrá. Si haces así, nada vendrá. Solo tienes que llevarlo al lugar correcto. Ah, el mundo se vierte en tu sala de estar. Esto es exactamente así. Si aprendes solo a mantenerlo bien, todo el cosmos se verterá en ti. Entonces, esto es hacer ingeniería en ti mismo. No significa hacer ingeniería para respirar un poco mejor, para ser un poco más saludable. No. Esto se trata de aprovechar todo el potencial de lo que significa ser humano. No. 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 Gracias por ver el video.